Y esta es la historia de Pepito el toro Lo llamaban Pepito el toro, el terror de aquellos tiempos Y un hombre no confió un juramento y de un tiro lo mató Y como pasa que en esta vida siempre se llega el momento El amor llegó a su pensamiento y una mujer lo venció ¿A quién? ¿A quién no vence el amor? Fue de la vida, él era un maldito que no sabía del dolor De cupido llegó una flecha y atravesó el corazón Oye mira que de cupido llegó una flecha Le atravesó el corazón a Pepito el toro ya lo venció el amor Que no, que no, que no, 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 no lo dejen solo Que es un tipo guapé con ese pepe De pector o ya lo venció el amor Y dicen, dicen que por el año 20 no se sabía del dolor De pector o ya lo venció el amor Pepe, 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 pepe Pa' que baile guapuaco, te arrojo Cuidado ¡Cuidado! 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 Ven, 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 bailando ahora Ven y bailando guapuaco, pepito A pepe el toro ya lo venció el amor Y dicen, dicen que por el año 20 no se sabía del dolor Se ahogó A pepe el toro ya lo venció el amor Oye mira que de cupido llegó una flecha Le atravesó el corazón a Pepito A pepe el toro ya lo venció el amor Dice, dice pa' allá, eh ¡Ten cuidado, pepito!